Hemos tenido unos días de trabajo bastante importantes para lo que van a ser nuestras aspiraciones en este nuevo semestre. Hemos hecho una pretemporada base, llamándolo así, donde hemos trabajado aspectos fundamentales en lo físico y en lo táctico que van a ser importantes, como te digo, para el planteamiento que vamos a ejercer este semestre. Ha sido importante en cuanto a eso, en cuanto a lo físico, en cuanto a ir conociendo a los nuevos compañeros y ir formando ya ese equipo que va a ser competitivo y que va a pelear el campeonato este semestre. Creo que ya hay varios compañeros con los que hemos compartido y el trato ha sido bueno. Hemos acogido a los compañeros desde que llegaron y los hemos hecho sentir como de la familia. Eso es bastante importante para que ellos se sientan cómodos dentro de la cancha. Y después, bueno, allá adentro ellos ya saben lo que tienen que hacer, el compromiso que tienen con la institución, con la afición y con el grupo. Y bueno, aparte son unos tremendos jugadores y esperemos que le vaya de la mejor manera. Creo que es muy bueno, creo que ha habido mucha disposición de parte de todos los jugadores para lo que ha sido el trabajo tanto físico como táctico del cuerpo técnico. Los chamos creo que han hecho un trabajo bastante bueno. El profe trata de exigirles por ser jóvenes, les exige bastante y creo que eso es fundamental. El profe tiene una frase muy particular que es que los juveniles piensen como los grandes y los grandes corran como los juveniles. Y a partir de ahí vamos a formar un grupo más competitivo y creo que ellos están haciendo su trabajo. Se les está exigiendo bastante y están cumpliendo con la exigencia del trabajo. Y bueno, eso va a ser importante en sus carreras y nos va a aportar muchísimo a nosotros. Hasta ahora mismo que sigan el equipo, estamos trabajando muy duro para prepararnos para lo que va a ser este semestre, que va a ser un semestre muy lindo para nosotros. Y nada, soñamos jugar esa final y esa estrella contra Estudiante, que fue el campeón de este torneo.